A ver, hoy ha habido mucha repercusión política a partir de la reaparición ayer de Cristina en tribunales en Comodoro Pi, con un acto político fuerte, pero declarando en indagatoria frente al juez Claudio Bonadio, a quien hoy Cristina le ha pedido la destitución. Más allá de si la causa por la cual Bonadio la llamó indagatoria a Cristina es judicializable o no, quiero explicar de qué se trata el escándalo de lo que ha sido el dólar futuro, las ventas de dólares futuro durante septiembre y octubre del año pasado, es decir, en los meses previos a la elección, dos meses clave en ese momento para el kirchnerismo que se jugaba todo en la elección del año pasado. Y en ese contexto el Banco Central empezó a tener una intervención que no solamente significaba entregarle los dólares baratos a todo el que pudiera, le entregaba dólares a los importadores, pocos, pero había importadores que accedían a un dólar a 9,80, septiembre, octubre del año pasado, 9,50. Le entregaba dólares a casi 12 pesos a los que querían dólar ahorro y estaban comprando razón de mil millones de dólares por mes. Y le entregaba dólares a 13,60 a aquellos que se iban a hacer turismo al exterior. Y el año pasado se gastaron casi 9 mil millones de dólares de argentinos que viajaron al exterior con ese dólar de 13,60 porque tenía un recargo del 35%. Pero simultáneamente, como era evidente que las reservas del Banco Central no alcanzaban y el Banco Central no quería tomar una decisión de acelerar las mini devaluaciones o, por ejemplo, restringir la venta de dólar ahorro y cerrar ese grifo o restringir la venta con tarjeta de crédito en el exterior de dólar turista, lo que hizo el Banco Central es una actitud de mi punto de vista totalmente irresponsable que fue vender en solo dos meses una cantidad enorme de contratos por los próximos tres y seis meses de un dólar que en ese momento el Banco Central ni siquiera podía sostener porque no tenía los dólares en la reserva del Banco Central. Lo que hablábamos el año pasado de que las reservas del Banco Central estaban vacías porque una parte eran los yuanes de China, una parte eran los fondos que estaban bloqueados para pagar a Griesa porque una parte eran depósitos de empresas o individuos que se contabilizan como dólares pero no se pueden intervenir con esos dólares en el mercado cambiario. Lo mismo sucede hoy, hoy está en la misma situación el Banco Central pero en aquel entonces estaba con un dólar muy barato, un dólar de 9.50 y sin embargo para mantener eso hasta la elección por lo menos pese a que antes de la primera vuelta incluso los economistas de Scioli le pedían que acelere las mini devaluaciones para cuando pensaban que iba a ganar Scioli para que no sea tan gravoso después salir del dólar barato el Banco Central vendió contratos a futuro de dólares muy baratos dólares que ni siquiera estaba vendiendo en ese entonces porque el dólar ahorro lo estaba vendiendo a 12 pesos pero a fines de diciembre vendió contratos a 9.80 a fines de enero de este año a 10.28 a fines de febrero a 10.55 a fines de marzo, es decir hasta hace unos días a 10.83 el dólar a fines de abril, es decir cuando finalice este mes a 11.08 centavos y a fines de mayo a 11.40 centavos esos contratos que significaba que el Banco Central había días que vendía mil millones de dólares en contratos eran contratos que significaba que al día de la fecha de ese contrato si el dólar oficial era superior al valor del dólar del contrato el Banco Central le pone en pesos la diferencia a la empresa o el banco que suscribió esos contratos obviamente las empresas y los bancos se tiraron en palomita a suscribir esos contratos una demanda infernal en dos meses, septiembre y octubre se suscribieron casi 16.000 millones de dólares de contratos a futuro ¿por qué? porque las empresas no les interesaba en ese momento el dólar billete les interesaba cubrirse de que si había una devaluación alguien le iba a poner la diferencia en pesos entre el tipo de cambio de ese entonces y el tipo de cambio futuro en el que se cerraba el contrato el Banco Central tuvo esa actitud totalmente irresponsable de mi parte habrá que ver si es judicializable o no si se violó o no la carta orgánica del Banco Central es lo que está discutiendo Bonavio pero no me meto en esa discusión me meto en la cuestión básica de que por eso el Banco Central hoy está asumiendo un pasivo enorme que se calcula en 60.000 millones de pesos ¿por qué? porque en diciembre vencieron los contratos que decía que el Banco Central cubría la diferencia entre el dólar a fines de diciembre y 9.80 porque había vendido dólares baratos a 9.80 y el dólar a fines de diciembre estaba a 13 pesos está bien devaluó Macri no había forma porque no tenía los dólares el Banco Central la discusión era si eran 13 pesos eran 12 pesos o eran 14 pesos pero no había forma porque ya en ese momento el Banco Central en septiembre y octubre sabía que no tenía los dólares para entregarle a todos podría haber restringido el dólar ahorro y el dólar paralelo hubiese subido pero si al gobierno no le interesaba el dólar paralelo podría haber hecho eso tenía otras estrategias otros instrumentos pero en cambio les regaló a grandes empresas porque no son pequeños ahorristas sino grandes empresas y bancos que suscribieron montos millonarios de dólar futuro a fines de enero era a 10.28 el dólar que se comprometía a pagar el Banco Central como el dólar ya a fines de enero estuvo a 14 pesos el Banco Central tuvo que pagar contratos por 5.200 millones de dólares para poner la diferencia entre el dólar oficial real y el dólar que se comprometió el Banco Central en los contratos a futuro a fines de febrero el dólar estuvo a 15.70 y el contrato era con 10.55 el Banco Central tuvo que poner 8.500 millones de dólares la diferencia que embolsaron las empresas y los bancos y así todos los meses y van acumulados alrededor de casi 40.000 millones de dólares se calcula que hace el Banco Central emite pesos y le paga esos contratos pero para el que recibe es una ganancia fenomenal y se calcula que en total pueden ser 55.000 60.000 millones de pesos depende de cómo esté a partir de fines de abril mayo y junio el tipo de cambio es decir el dólar ha sido verdaderamente una transferencia de ingresos muy muy grande acá está Guillermo Moreno un ratito vamos a estar hablando con él el ex secretario de comercio no sé qué opinará de esto más allá insisto del tema de si es judicializable o no pero me parece que es importante entender que el año pasado han ocurrido cosas que rompían toda la norma de la economía de la economía básica y esas cosas han supuesto una transferencia de ingresos muy grande con la reserva del Banco Central a distintos sectores uno puede decir ahora bueno qué pasa con la inflación qué pasa con la devaluación lo vamos a discutir en un ratito pero el año pasado se han transferido a sectores que se fueron al exterior con un dólar barato 9 mil millones de dólares a sectores que compraron el dólar ahorro de clase media alrededor de 8 mil millones de dólares y a un sector de bancos y grandes empresas que suscribieron estos contratos regalados de dólar futuro 60 mil millones de pesos en los primeros meses de este año me parece que hay que ponerlo en perspectiva digamos porque en todo caso si no hay una responsabilidad judicial que eso se va a dirimir ahora en los tribunales hay claramente una responsabilidad o una irresponsabilidad política desde mi punto de vista total total